¿Qué significa eso? Este código genérico de problemas de diagnóstico del motor tren de transmisión generalmente se aplica a todos los motores equipados con OBDI, pero aparece con mayor frecuencia en ciertos vehículos Audi, Ford, Mazda, Mitsubishi, Saturn y Bau. El sensor de presión absoluta múltiple, MAP, convierte el vacío del motor en una señal eléctrica para el módulo de control del tren motriz PCM. El motor también puede tener un sensor de presión barométrica VAR o simplemente BP para convertir la presión atmosférica en una señal eléctrica al PCM. El PCM recibe estas entradas y posiblemente dos más, flujo de aire masivo MAF y sensor de posición del acelerador TPS para determinar la carga y la altitud. El PCM observa el voltaje del sensor MAP y lo compara con la lectura del sensor VAR o cuando se enciende el interruptor de encendido por primera vez. Este código se establece si estas entradas varían demasiado. También analiza las señales de voltaje de los sensores MAP y VAR o para determinar si son correctas cuando el acelerador está en la posición abierta. Esto indicaría una vez más la presión barométrica. Este código podría haberse establecido debido a problemas mecánicos o eléctricos. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sensor MAP-VP y los colores de los cables. Síntomas. Los síntomas pueden incluir luz indicadora de mal funcionamiento encendida, vacilación durante la aceleración, disminución de la economía de combustible. Causas. Las posibles causas de un código de problema P0069 pueden incluir mal funcionamiento del motor, negligencia del rendimiento del motor básico, común, línea de vacío obstruida entre el colector de admisión y el sensor MAP común, sensor MAP o VAR o fallido, posible, PCM fallido, poco probable, soluciones posibles. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Luego, ubique el sensor MAP en su vehículo en particular. Este sensor se encuentra alrededor del colector de admisión y el cuerpo del acelerador. Una vez ubicado, inspeccione visualmente los conectores y el cableado. Busque raspaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido. Separe los conectores e inspeccione cuidadosamente los terminales, las partes metálicas, dentro de los conectores. Vea si parecen quemados o tienen un tinte verde que indica corrosión. Use un limpiador de contactos eléctricos y un cepillo de cerdas de plástico si necesita limpiar los terminales. Deje secar y aplique grasa eléctrica donde los terminales entren en contacto. Inspeccione el paso de vacío desde el colector de admisión al sensor MAP. Asegúrese de que esté libre de escombros y que el vacío del colector múltiple esté llegando al color que el dedo sobre la abertura, debe chuparlo. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si este código regresa. Si no es así, entonces las conexiones probablemente fueron su problema. Si el código P0069 regresa tendremos que probar el sensor MAP y sus circuitos asociados. Con Kion Engine Off, localice el PID del sensor MAP en su herramienta de escaneo, si está disponible. Al nivel del mar, debería leer cero de vacío hay aproximadamente 100 kilopascales o 29,92 pulgadas de mercurio. Todo esto indicaría la presión atmosférica K. Una vez que arranque el motor, debería notar que las lecturas cambian dependiendo de la condición del motor y según cuánto esté presionando el acelerador. Alrededor de 20 pulgadas de vacío arroba inactivo a 2 a 5 pulgadas arroba acelerador completamente abierto. Si todas las pruebas anteriores han pasado y continúa obteniendo un P0069, esto probablemente indicaría un sensor MAP fallido. Aunque un PCM fallido no se puede descartar hasta que el sensor MAP haya sido reemplazado. Si no está seguro, busque ayuda de un diagnóstico automotriz capacitado. Los PCM deben programarse o calibrarse para el vehículo para que se instalen correctamente. ¡Gracias! 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 Gracias.